Las últimas, bueno, sería informe de fin de semana y las últimas 12 horas en el hospital del Tórax. Hasta ahora, reportes que tenemos en HCH nos dan a conocer que son 5 personas muertas durante el fin de semana, 3 el sábado y 2 que fallecieron el domingo. En las últimas 24 horas, gracias a Dios, no se está reportando ningún deceso en el hospital del Tórax. En las últimas 24 horas. Es el cardiopulmonar, ¿verdad? Así es, donde están los más delicados. En las últimas 24 horas no se ha muerto nadie. Esperamos que esta estadística se mantenga. Siete personas están en la unidad de cuidados intensivos luchando por su vida. De 130 que están hospitalizados. Esto en el Tórax.